Ahora que pasó, que ya el tiempo se ha cargado nuestro amor Es ahora que tú y yo, comprendemos que dejarnos fue un error Momentos que viví, imposibles de volver a repetir Esas cosas que los dos, que buscamos desde entonces pero no Lo que yo tuve contigo, fue un enredo tan divino Que la vida no podré olvidar Fue la gloria, fue el infierno, fue tan loco, fue tan tierno Que se sufre cuando ya no está Lo que yo tuve contigo, tuvo clase, tuvo estilo Y eso nunca lo podrás negar Y aunque estemos separados, cada uno por su lado Me es difícil de olvidar Ahora escúchame Ya no hay nada que decirnos ni que hablar Y tú sigues donde estás Yo me quedo donde estoy, que es mi lugar La vida ha sido así Y lo nuestro es pasado, ya no está Lo podemos recordar Si la vida no se encuentra una vez más Lo que yo tuve contigo, tuvo clase, tuvo estilo Y eso nunca lo podrás negar Y aunque estemos separados, cada uno por su lado Me es difícil de olvidar Lo que yo tuve contigo, lo que yo tuve contigo Lo que yo tuve contigo, tuvo clase, tuvo estilo Y eso nunca lo podrás negar Y aunque estemos separados, cada uno por su lado Me es difícil de olvidar Me es difícil de olvidar